Los salvadoreños que busquen viajar al Reino Unido deberán tramitar visa ante el aumento reciente de solicitudes de asilo. De acuerdo con las autoridades británicas, hasta 2017 procesaban unas 40 peticiones por año. Esa cifra se elevó en 2021 a 703, recibiendo más solicitudes de asilo de salvadoreños que de cualquier otra nacionalidad que no requiere visa. Lo que hemos visto en los últimos cinco años es un aumento significativo y sostenido en el número de salvadoreños que han llegado y al llegar en el aeropuerto inmediatamente ponen una solicitud para asilo en Reino Unido. La medida aplica para cualquier salvadoreño resida o no en su país de origen. La modificación migratoria entrará en vigencia el 8 de junio. El costo de la visa será de 130 dólares y permitirá permanecer hasta seis meses en cualquiera de las naciones que integran el Reino Unido. La mayoría de la gente que piden visas para el Reino Unido reciben la visa que buscan. Y yo imagino que eso va a ser el caso con los salvadoreños. Yo creo que personas que quieran viajar por otros propósitos simplemente no van a poner su solicitud. El gobierno del presidente Nayib Bukele todavía no se ha pronunciado sobre el cambio de disposiciones migratorias de Reino Unido para los salvadoreños. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.